Hoy os traigo una lectura juvenil para gente más pequeña, no de los más pequeños, pero yo que sé, catorce adolescente, bro, quiero una persona mayor como yo lo puedo leer perfectamente, y es esa serie que no conocía, de una autora que no conocía, de las cosas que descubres en la biblioteca, es un cómic que he editado por RedB, que se llama Las brujas de Brooklyn, y el hechizo del año, Las brujas de Brooklyn, y es el número 4, o sea que ya he empezado por la casa por el tejado, pero de hecho hay todos estos, todos estos publicados, todavía que estoy esperando en la biblioteca para leerlos, los tienen por ahí, y la verdad que me ha parecido muy interesante, muy fresco, y con bastante personalidad, a pesar de que veamos muchas novelas juveniles, adolescentes, de magia, y demás, y demás, ¿no? El castillo de Handicrander, esto le da como un toque bastante cotidiano, ¿vale? Tienes un estilo humorístico, ¿no? De pocas viñetas por página, no me gusta la letra cursiva, ya sabéis que a mí no me gusta absolutamente nada, que abuse la letra cursiva, la letra minúscula, perdón, la letra minúscula, en cómic siempre me gustan las mayúsculas, aunque, por ejemplo, hay un personaje como este que siempre habla mayúsculas, y esta tipografía que la han cogido no me entusiasma, pero le pega al personaje, y me gusta porque tiene un microcosmo de personajes que supongo que se han ido repitiendo a lo largo de las aventuras, y no es tampoco una superaventura, de, ¡ay, el mundo está en peligro! No, es algo más cotidiano, más cercano, más próximo, ¿no? Con cosas importantes, imágenes que podría cambiar el mundo, pero tampoco es Voldemort, igual, ni un dramote, ¿no? Y me gusta ese toque cotidiano, de cómo lo llevan, es un poco, por ejemplo, sabrina, ¿no? Pero bien, ¿no? De que le dan, no le dan importancia, no se dan importantes por ser brujas, sino primero son personas, y luego, pues mira, pues tienen sus poderes y sus cosas, y a veces les dan problemas, a veces no, pero lo importante es, pues cómo son, no, no, si estudias o no estudias, si, no sé, si te portas bien, o típico, ni a veces, o no, si te relacionas bien con la gente que te rodea, y está bien, son ciento y pico páginas, doscientas, mira, doscientas y pico, doscientas y pico, doscientas y siete páginas de cómic, estos libros ya te piden al dibujante, que hay doscientas y siete páginas más cortadas y demás, bueno, aunque este ya no funciona por ser el cuarto, ¿no? Pero primero que te piden, en fin, una cantidad, en fin, pero que es muy recomendable, esto para los más pequeños, y para los mayores, no es aquellas lecturas de, de ultra fácil, bueno, ultra fácil, no, que lo están liendo y es, de, ostras, qué sencillo es esto, ¿no? sino que está bien, está entretenido, y yo, una película de estas juveniles por la tarde, pero que no, no te toma tampoco como a tontos, no toma a los chavales como tontos, sobre explicándolo todo y demás, ¿no? sino que está bastante guay, es muy, es, mola la relación de la protagonista con sus amigas, y como hablan de la magia, y su familia, algunos personajes secundarios tienen mucha gracia, y mola, mola la, y mola la aventura, la aventura, la verdad que la idea de la aventura es tan bastante curiosa, es, y todo, y muy naturalizando lo que es la sociedad del día, o sea que, que, muy recomendable, la verdad, tanto para vosotros, como a vuestros peques, y que es una lectura juvenil, y que no tengas, que sea de superhéroes, ni de manga, ni de más, aunque podría ser perfectamente un manga, pero esto es un formato más occidental, ¿no? más tradicional, así que, si queréis crear un cómic divertido, aquí tenéis las brujas de Brooklyn. Gracias por ver el video.